En un mes muy especial, en un mes, el de octubre del mes internacional, el mes de concientización sobre el cáncer de mama, bueno, a lo largo de este tiempo vamos compartiendo distintas experiencias, distintas cuestiones vinculadas justamente a este mes con Alejandra Zuccoli, que está conmigo hoy, desde distintos lugares, a veces desde la cuestión médica, como lo hemos abordado ya, pero hoy desde un lugar diferente. Vamos a celebrar, a ver, desde esto que pensamos con Flavia, quizás hace cuatro años. Flavia, la doctora Flavia Sarkis, estamos hablando. Sí, es ella que nos conocimos desde el Jardín de Infantes y que seguimos avanzando con esta idea de celebrar la vida, de entrenar vida, de movernos a la vida. Hace cuatro años estamos haciendo esto, de entrenar vida con Flavia, entre Flavia y yo organizando, muy bien. Ya nos están viendo en vivo. Flavia hizo hoy una presentación especial porque, como decíamos, la otra agenda se ocupa de nosotros, de las personas primero, de estar celebrando lo que tenemos, es la vida. Y cuando Flavia esta vez me presentó a estas rosas, quedé fascinada. Y le dijo, Flavia, es nuestra idea hecha realidad. ¿Javier está? Porque Flavia está haciendo de un lado para el otro, pero grabó una presentación y una invitación para nosotros. Ahí lo podemos ver. A ver, la vemos. Estamos en radio. Hola, amigos de la otra agenda. ¿Cómo están? Yo muy feliz porque estamos en octubre, transitando el mes rosa, el mes de la prevención y el cuidado de la salud mamaria. Y con Ale Zuccoli, desde su laboratorio del disfrute de la Universidad de Palermo, Facultad de Ciencias Económicas, otra vez damos espacio a entrenar vida. El cuarto año. Y este año no solo vamos a entrenar vida, sino también vamos a remar vida. Anotate, anotá tus dudas y vamos a derribar mitos y a poner en nuestras manos el cuidado de la salud mamaria. Te espero. Allí nos veremos. Muy bien, con imagen y con sonido. Aquí los que nos siguen a través de la web. Y vamos a remar vida porque acá vienen unas remadoras. Sí, señora. Montadas en un dragón. Las Rosas del Plata. Del Tigre a Ecomedios. La doctora Matilde Yanni, que es la fundadora y capitana, ¿no? De Rosas del Plata. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Y Laura. Laura Renar. Sí, soy miembro fundador. Miembro fundador de algo que ocurrió escuchando radio. Es así, Matilde. Exactamente. En el 2015, una argentina desde Vancouver estaba contando en la radio que había un movimiento internacional de mujeres que tuvieron cáncer de mama y reman todas juntas vestidas de rosa. Y yo estaba llegando a mi consultorio y dije, ¡ah! Remo. Cáncer de mama. Presente. Acá estoy yo. ¿Rimabas antes? Remo desde los seis años. Ah, sí. Soy de San Fernando. Y mis primeros pasos en un kayak los hizo dar Otelo Gatafoni, que fue un gran entrenador en el Club San Fernando. Así que el río es parte de mi vida. Para mí remar es un estilo de vida. ¿Y el cáncer de mama? Ocurrió en el 2015. Era una... ¿Vos hiciste una prevención? ¿Era un tema de tu vida? ¿Estabas atenta a ese tema? Sí. Desde que era muy chica y me contaron que me llamaba Matilde porque mi abuela tuvo cáncer de mama y antes de fallecer le dijo a mi mamá, vas a tener una nena, quiero que lleve mi nombre. O sea... La abuela te dejó... Falleció de un cáncer de mama, me dejó un nombre. Te dejó un nombre para que hoy digamos, bueno, no vamos a entrenar vida. Es un mandato de la abuela y la vamos a remar. Y luego mi tía, luego mi mamá, luego una prima. O sea que venía cargadita la historia familiar. La información estaba, vos sos médica. ¿Médica especialista en...? Yo soy médica de familia, me especialicé en el CEMIC y luego me subespecialicé en diabetes y nutrición. Ah, mirá, tenemos alimentación, tenemos abuela, antecedentes. ¿Y qué pasó con todas esas informaciones? Pasó que la prevención, o sea, yo quise prevenir esto toda la vida, todo lo que hicimos de hecho haciendo deporte siempre, porque el ejercicio previene todo el tipo de cánceres y más el de mama. Comiendo brócoli como nadie, teniendo hijos y amamantando a mis hijos hasta tarde. En salita de tres la maestra me decía, basta, basta. El chico en silencio me decía, está. No, muy bien, muy bien. Ya era un amamantamiento ya oculto, porque ya el chico comía choripán, lo grande que era, pero los dos. Y bueno, así todo, haciendo todas las cosas bien, comiendo bien, estando delgada, con una vida sana, jamás fumando. En el 2015, para mi cumpleaños 50, llegó, llegó un cáncer de mama. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Y hay gente que se esconde, gente que se avergüenza, que tiene como un secreto. Yo tengo un hermano ginecólogo, tengo dos hermanos médicos y papá médico. Y bueno, en casa hablar de los médicos es como cotidiano. Y mi hermano me dice, pero olvídate de esto. No recuerdes que, ¿cómo que esto remarca, cáncer de mama? No, no, no lo hagas. Y no, me parecía un desafío y dar esperanza a las que están pasando por esto, a las que les acaban de diagnosticar, formar este grupo de Canadá. Me dijeron, no hay grupo de Buenos Aires, unite a gente con cáncer de mama, recluta a gente. Y bueno, había pacientes, había amigas como Laura. Éramos amigas de hace muchísimos años y nos perdimos en estas vueltas que da la vida. Y salían así a las redes. Entonces, dije, busco mujeres que transitaron cáncer de mama y quieran aprender a remar. Y Laura vio mi mensaje. Sí, porque yo, bueno, nos habíamos conocido. ¿Te pescó en la red? Sí, sí. ¿La web en la red? La web. Qué hermoso. Sí, sí, en Facebook nos habíamos conocido en los años, al principio de los 80, las dos éramos muy jóvenes y dábamos clases de inglés. Oh, very good. Y nos volvimos a encontrar. En los 80 y bailaban. ¿Son ochentosas? Son ochentosas. Totalmente. Bueno, es importante empezar a descubrir desde dónde estamos hablando. Yo soy recontra ochentosa. El señor, bueno, un poco más. Un poco más setentoso. Setentoso. Pero porque es importante darse cuenta que en el 80 los jóvenes teníamos la esperanza de We Are The World. Y te encontró en el medio de la red, en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya con hábitos de jóvenes, digamos, ya volviendo, usando las redes para todo. Cuando nos volvimos a encontrar, ella buscaba expacientes de cáncer de mama. Y yo, Matilde, ¿te acuerdas de mí? Y yo, mirá, yo nunca remé, nunca hice demasiado deporte. Le digo, no, 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 no hace falta. Entonces ahí nos unimos. Y a pesar de nunca haber remado, la verdad que me encantó. Y bueno, estoy ahí desde el 2014. Marcaba que el deporte es beneficioso. ¿Y el ritmo en particular lo es por alguna cuestión, por algún tipo de movimiento especialmente? Sí. El torso hacia el tronco, digamos la parte de abdomen, tórax y brazos, se ve muchas veces alterado por el hecho de que sacan ganglios de la axila al operar la mama. Habitualmente es una práctica habitual para ver si el cáncer se expandió. Y el resultado de esto es que se infla el brazo y se infla mucho. Se produce un linfedema, a veces inclusive el elefante hace un brazo bien gordo y el otro normal. Entonces este profesor, el que inició este movimiento, hizo algo tremendamente osado y desafiante. Yendo en contra de todo lo que decía la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, que decían que luego de un cáncer de mama te quedes quieta, con un cabestrillo, oscuras, que no te vas casi castigada, ¿no? A veces Harvard se equivoca, ¿no? Exacto. Y este señor puso a todas estas mujeres operadas ya en un cáncer de mama en un cáncer gym, un gimnasio de mujeres, pacientes oncológicos, les reforzó los brazos y la subió a un bote. Y no sabía qué iba a ocurrir. Le midió el diámetro de los brazos, vio qué ocurría con cada una de ellas, y la siguió a cinco años y publicó el primer trabajo científico, que el cáncer de mama, digamos, la mujer que padeció un cáncer de mama, se ve beneficiada por una actividad de remo, que es una actividad que es fácil, implica una coordinación en un bote, nadie es mejor que otro, o sea, la coordinación de todas en el movimiento, que es acompasado, coordinado, corto, hacía que esos brazos se desinflen, o sea, un drenaje linfático natural. Una inteligencia colectiva de la naturaleza, todas juntas remando en el mismo bote, si alguien se apuraba, o sea, el ritmo, vos que no sabías, porque ella era una remadora natural, y vos, ¿qué sentiste con este movimiento? Bueno, fue muy gracioso porque este médico, el doctor Mackenzie, bueno, él subió a sus primeras pacientes en un bote dragón, que tiene una técnica particular de remo. Ah, porque no es un bote cualquiera, yo vi alguna foto, es un bote de China, Sí, sí, es un bote dragón, bueno, es una tradición china milenaria, como todas sus tradiciones, que son, pero nosotras cuando empezamos con este movimiento no teníamos el bote dragón, entonces empezábamos a remar en cualquier cosa. Al argentino, al argentino. Empezamos en el Club Acoa, con los típicos botes de carrito, la primera vez que me subí a un bote para remar era lo que le llaman la chancha, que son de seis personas, con un remo solo de cada lado, bueno, pasamos por todos lados, y cuando pasamos por canoa hawaiana, por Outrigger, hasta... ¿Cómo sabés ahora? Y aprendí un montón. Una remadora, ya es natural. Hasta que llegamos, bueno, a veces... Kayaks también, sí. Kayaks, alquilamos un bote dragón allá en el río San Antonio, en Tigre, y después, bueno, finalmente hace poquito tenemos el nuestro. Poquitísimo. ¿Cómo llegaron a la compra? Ah, bueno, seguro que todo el mundo, como es un RCE, responsabilidad de las empresas, todo el mundo, seguro que dijeron, chicas, yo les voy a ayudar. El otro día hicimos la cuenta... Sobre todo los funcionarios públicos. Hicimos la cuenta de cuántas puertas golpeamos, casi 100. Casi 100. El cachichén. El cachichén. Pero aparte... Es por lo chino, por el dragón. Laboratorios que tienen medicación oncológica, que nosotros tomamos, ustedes tienen el bote dragón en un mes, lo tienen flotando, después, a las dos semanas, no. La verdad que no... Pero ustedes revaron hasta dónde, ¿llegaron a dónde? ¿A Florencia? Llegamos. Con un esfuerzo supremo, porque estamos juntando para el bote, y nos parecía raro. ¿Qué vamos a hacer si estamos juntando para el bote y no tenemos ni bote? Nos llamaron de esta organización mundial, que se llama IBCPC, International Breast Cancer Paddling Commission. Tienen que venir al mundial. El mundial es cada cuatro años. Es un festival mundial donde se juntan todas las... de todos los países del mundo, de todos los equipos del mundo. Premadoras. Sí. Y nos invitaron a este mundial en un lugar feo, 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 feo. Uy, terrible. Muy particular. El río Arno, en Florencia, Italia. Y allí fuimos. ¡Qué belleza! ¿Y ahí qué pasó? No, no, entonces, bueno, cuando sigamos a los otros equipos, en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, son los principales, los que tienen más tradición de bote dragón, y cada ciudad, ni siquiera es por país, es por ciudad, tienen equipos completos, con mucho recambio. Bueno, ¿y ustedes reman en Baby Dragon o Big Dragon? No, no. No Dragon. No Dragon. En Palangana, hermanos, en Palangana, hermanos. Vos en inglés, en la mayor parte del tiempo, en Sirva, nos palangana. Bueno, y esto despierta, pero lejos de ponernos en víctima, por supuesto que no, no es nuestro caso. Jamás. Bueno, no tenemos, qué sé yo. Entonces, esto despertaba la solidaridad. Un grupo de australianas nos donó 500 dólares para cuando termináramos de comprar nuestro bote, para poder llegar al final del bote. Quiero agregar algo, les digo tanta simpatía que estamos en el stand vendiendo unos pequeños llabritos, nos rodearon todo el equipo de Australia, los equipos, empezaron a gritar, Argentina needs a boat, Argentina, o sea, Argentina necesita un bote. Porque hay otros equipos en Argentina, nosotras somos Rosas del Plata Tigre, las chicas de, hay chicas en Neuquén, hay chicas en La Plata, hay chicas en Santa Fe, que algunas, a veces los lugares más chicos de Córdoba, a los lugares más chicos tienen como más llegada a los funcionarios públicos. Claro, porque los conocen, porque los conocen. Los conocen. En el interior por ahí. Claro, y algunas. Y aparte son tus vecinos, te conocieron, ¿no? Y ellas, las chicas de Neuquén, sobre todo, pudieron lograr mucho apoyo desde los partidos políticos, desde la gobernación, bueno, tuvieron apoyo más directo. Pero usaron la nota en un diario y a ustedes ahora los están llamando mucho, ¿no? Sí, pero no. Están siendo famosas y después de la nota de comedios, a ver. Sí, claro. Las van a llamar para mí. ¿Qué otros más necesitan, no? Claro. Estuvimos en ¿Quién quiere ser millonario? Estuvimos en... Ah, fueron en el programa de televisión. Sí, faltaba un pedacito para el bote para llegar y dijimos, hay que hacer algo. Hay que hacer. Ganaron unos pesitos, ¿eh? Sí, en diciembre esperemos que lo paguen, porque cada vez nos trata más el pago. Bueno, usemos este... Bueno, esperemos aquí. Telefe, por favor. Telefe, queremos acompañarlos en esta gran noticia. Desde diciembre a octubre. En julio competimos y en diciembre van a pagar. Ah, julio. Muy bien. Estaremos aquí para comunicarlos desde la otra agenda. Cuando pague el programa. Cuando pague el programa. Está bien, muy bien. Bueno, así que, y con todo eso llegaron al bote que lo estrenaron, ¿cuándo? Hace dos semanas. Dos semanas. El 28 de septiembre lo votamos en el Buenos Aires Robben Club, ahí en Tigre, que muy generosamente nos permite guardar el bote en sus instalaciones. Realmente quiere decir que no les cobra la guardia, o más o menos. Bueno, bueno, es una guardería apropiada, digamos. No, 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 bueno. Agradecemos mucho la... Que lo cuidan bien. El apoyo y la... Sí. Porque realmente nos abrieron las puertas. ¿Y cuánto salen, digamos? Sábados y domingos. Sábados y domingos. A la mañana es el entrenamiento, cuando el río Tigre, toda la zona esa de la estación fluvial está un poquito más calma. Y el entrenamiento consiste en un precalentamiento, ahí tenemos un entrenador que es Diego Laje. Eso. Él habla también dragón, digo chino. Diego Laje, el periodista Diego Laje. Sí, el mismo, el mismo. O sea que están entrenados. Él vivió en Hong Kong 15 años, entonces allá, el tiempo que vivió allá, entrenó en bote dragón, así que sabe todo de esto, así que lo... Mira vos. Nos entrena. Y bueno, la actividad implica teñir el río de Rosa, demostrar que a pesar de lo que nos pasó, estamos recuperadas, estamos dando esperanzas, llevando de una manera motivación y fuerzas, y hay todas aquellas que están pasando por esto. Y les decimos, bueno, hiciste los controles, hiciste la mamografía a partir de los 40 años anualmente, y así todo te tocó, porque te tocaste y te tocó, es lo que quisiste decir. Diego, acá estamos en la Rosa del Plata, con los brazos abiertos, listas para subirte al bote y mostrarnos la magia de lo que hacemos y hacer que te olvides por un momento de todo aquello que ocurrió, que te pongas esa remera rosa y que demuestres que hay una vida hermosa, linda, plena, activa, rosa, después de un cáncer de mamá. ¿Dónde se contactan? Eso es importante. Por los medios, por Instagram, Rosas del Plata Tigre VA, Facebook, también tenemos una página, Rosas del Plata Tigre, estamos en Twitter, también Rosas del Plata. Todo va a estar arrobado acá después de la otra agenda. Y el lunes, si quieren, la pueden venir a ver en directo, en vivo, a la Universidad Palermo, esas van a ser nuestras invitadas especiales, porque en realidad es la evidencia de lo que con Flavia estábamos creando esta idea de hablar de información y de poner el cuerpo en cuestiones de disfrute. Me encanta porque ellas hablaron de que somos remeras, remadoras, el equipo, salieron de la palabra de que siempre se usa cáncer, remisión, se van a la vida, por eso se llama a nosotros entrenar vida, ponen el cuerpo y llenan de rosa un río. Y nos sacan fotos y nos aplauden. Son las estrellas, pero poniendo el cuerpo por la alegría. Este es el objetivo del Laboratorio del Disfrute. Estoy feliz de que vengan, que llevamos esta información a la universidad, donde hay chicas que ni se les ocurre. Una cosa que podemos agregar es que siempre repetimos, porque cuando pasas por una enfermedad hay mil maneras de reaccionar, mucha gente se acerca a nosotros, y nosotros no somos un grupo de autoayuda. Claro. Somos un grupo de deporte. De deporte. De deporte y salud. Entonces salimos, realmente a veces se nos acerca gente a la cual no podemos ayudar porque necesitan ayuda de psicólogos o de psiquiatras, o de ayuda más especializada, porque algunas vienen con depresión. Este es un equipo de deporte que para, a ver, tiene reglas, ¿no? No cualquiera puede subirse al bote. No, el requisito es haber tenido ya seis meses luego de tu cirugía y tener un certificado de apto de tu oncólogo, no estar transcurriendo ningún tratamiento, y simplemente nadar sería por supuesto uno de los requisitos, pero por lo menos saber flotar porque vamos con salvavidas. Todos los mercados están tomados. No tener miedo al agua. Eso. Eso es fundamental. Sí, claro. Y bueno, una cosa más quería agregar, intentamos reconvertir el dolor de lo que nos pasó en una acción que genere esperanza, que inspire y que sane. Ahí está. Y otra cosa más, que ser Rosa del Plata nos da una dignidad, nos vuelve iguales a todas las mujeres normales, que tienen sus dos mamas, como nosotras no las tenemos. Pero tienen unas divinas. Pero tenemos unas divinas. Tenemos un promedio de una mamá. A ver, a uno se la puede construir. Nosotros decimos, somos 35 mujeres, pero somos 70 mamás. No, somos 55 y medio. Una pregunta. Ustedes cuando presentaron, decía, remar por la vida. ¿Cómo era lo que escribieron? Remando por la vida. Nuestro lema es remar por la vida. ¿Usted sabe de a quién tienen acá? No. Un hombre que lo escucharon mucho. Díganlo al antiguo. Luchemos por la vida. Sí. Sí, hiciste el comercial. Muy bien. Por los accidentes de tránsito. A ver cómo suena. ¿Usted me hace ese regalo? ¿Eh? Remando por la vida. Ay. ¿Pero grabar? Por favor. Una puede ser una vez más. Lo de luego. Pero no, pero usted venga, habla conmigo y hacemos que los acompañe. ¿Le gusta? Una vez más, por favor. Para comprar. Con Mati. Lo vamos a decir. Remando por la vida. Ahí está. Me encanta. Y bueno, esa es la sorpresa que te da. ¿Te lo podemos pedir prestado? Sí. Mira cómo se presta. Lo presta, lo presta. Matilde y Laura, muchísimas gracias por la visita. Gracias por recibirnos. Las esperamos el lunes, ¿eh? En vivo y en directo a todos los que están acá. ¿Lunes a qué hora es el encuentro? A las 15. A las 15 horas. En la UP se está. La REA 1079. 1079, Entrenar Vida, a poner el cuerpo. Yo presento almacén de endorfina, así que mejor que esos cuerpos llenos de agua y endorfina. Bueno, gracias por la visita, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos porque ya son casi las 12, un minutito está faltando. Nos despedimos hasta mañana. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Después, no sé, cargaremos de endorfinas con Brian Adams. Mañana les contamos. No, no, súbanos a las redes. ¿Eh? ¿Eh? Esta noche, acompáñennos. A mí me siguen. Acompáñennos en el Facebook esta noche desde Luna Park en directo, transmitiendo desde allí. Bueno, nos vamos. Gracias, Javier. Nos vemos. Gracias, Javier. Y estamos juntos. Chau. Gracias. 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 Gracias.